¿Qué es Juntos Limpiamos Bogotá? Es la estrategia del distrito liderada por la UAS para intervenir y disminuir los más de 700 puntos críticos que hay identificados en Bogotá, en los que terminan mezclados residuos voluminosos con ordinarios. ¿Cómo se realiza? A través de la instalación periódica de ecopuntos en diferentes localidades, a los cuales puedes llevar tus residuos de gran tamaño como escombros, muebles, colchones, madera y tejas, entre otros. ¿Quiénes participan? La UAS se ha articulado con otras entidades del distrito para intervenir en estas zonas, en donde algunas personas y carreteros arrojan esta clase de residuos voluminosos. ¿Cuáles son los resultados de la estrategia hasta el momento? Cientos de toneladas de residuos de gran tamaño se han recolectado en estas jornadas y se han llevado al punto limpio de la UAS para separarlos, tratarlos y aprovecharlos al máximo, disminuyendo así el entierro de residuos en Doña Juana. Entre todos podemos recuperar el espacio público afectado por el arrojo de residuos, recuerda que juntos limpiamos Bogotá.